Quieren que vienen con un par de tips Y yo estoy ansiosa por escucharlos Le damos la bienvenida Ahí yo me paro, señor director ¡Lutery S! ¡Lutery S! ¡Para todo, chicos! ¿Cómo le va? ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¿Cómo está vos? Ya que arregladitos se han venido ¡Qué lucaso, chicos! ¡Despira para todo el país! ¡Sí! ¡Lutery S! ¡Y el mundo! ¡Y el mundo! ¡Porque nos ven por YouTube! ¡Despinen esa cámara de ustedes, chicos! ¡Sí, mira! ¡Sos tuyos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Wow, chicos! ¡Sí, dale! ¡Ah! ¡Qué le pasó! ¡A ver! ¡Oh! ¡Biz a, biz a! ¡Una bomba! ¿Qué está pasando? ¡Espectacular! Les pintó la cara de los tres, ¿eh? Sí, sí, chicos, las cosas como son Olvidate Bueno, así que tenían un par de tips Cuéntenme un poco Sí, bueno, en realidad he traído una familia Con la que estoy trabajando La familia García Este es el libro que hemos escrito Con Lali Caruguin ¿No se la conocen? La ubico Es el libro negro de los consejos para padres ¡Lali Caruguin ¡Lali Caruguin Sí, claro! ¡Lali Caruguin Así dicen las canciones Claro, porque Claro, ¿viste? Porque es muy importante Vos lo sabrás porque sos mamá Sí Claramente Que a los chicos hay que decirle siempre la verdad Por supuesto Siempre Claro, siempre con los términos que ellos puedan entender ¿No? Es verdad Nos han llegado consejos de, por ejemplo, muchos niños y muchas padres que preguntan ¿Cómo nacen los bebés? ¡Uy! Esa pregunta es tremenda Sí Y acá nosotros queremos proponer Lo hemos escrito con Lali Sí Queremos proponer una solución a esa pregunta A ver Sí, sí Porque en la escuela me dijeron los niños que quiero saber cómo vienen los bebés Sí Contame Bueno Bueno, dale Guille, ¿viste que mamá y papá se quieren mucho? Sí Y como papi quiere mucho a mamá Papi le regaló una semillita, mamá No, una semilla ¿Una semillita? Una semilla No, semilla Ah, no, no, una semillita Bueno No te hace justicia Bueno Que creció durante nueve meses Sí Terminó y se transformó en una hermosa plantita Sí Que te trajo donde te dejo la cigüeña La cigüeña que te trajo de París Ay, un lío ¿Va? Sí Pero no me claro Sí Pero hay que decirle la verdad para que ellos puedan entenderlo Ah, esa era la verdad Esa era la verdad Claro A los chicos, por ejemplo, no hay que engañarlos No Con cucos No Brujas No Hombros Todos temibles personajes imaginarios Claro Yo creo que Lali me comentó que habías charlado con vos Que vos a tus hijos Para convencerlos de ciertas cosas Utilizás un lobo Una araña Claro El lobo de la caperucita Claro Una buena víbora Siempre es bueno Sí, porque tengo una de mentirita que tengo ahí de goma Sí, claro ¿Viste? Entonces porque, claro Hay niños y madres en pleno siglo XX Y uno Que le dicen a sus hijos cosas como la siguiente No quiero, mami No quiero Un poquitito Pero probá la sopa rica Otra vez sopa Sí Pero mira la sopa que te ha hecho mamá Con un esfuerzo Esta tan rica, a ver A ver Está rica, papi Está rica Bueno, que se la tome toda, mami No, no Una para el nene No, no quiero, mami Bueno Sí, pero la mami te lo he hecho con mucho amor Estando toda la mañana haciendo la sopita Mira Pero otra sopa No Pero esta sopita es especial Mira, tiene letrita Tiene letrita A ver No importa Mira, tiene animalitos Ay, se volcó No Ay, qué peligroso No, no No, no, no No, no Un poquito Hacer el avioncito Un avioncito A ver No Papá, papá, papá Cuidado con los aviones Puedes hacer un ataque terrorista No, mi amor Quise tomar la sopa No quiero, no quiero No quiero No quiero Mira, una para el papá Una para el papá Ah Y otra Otra para el guille Ah Mi amor Mi vida ¿Vos sabés qué le pasa a los nenes Que no se toman la sopa? En la noche cuando se van a dormir Aparecen serpientes Y arañas Y salen de abajo de la cama Ah Y vos te tenés que tomar la sopita Si no esta noche Cuando vayas a dormir No, mami No me voy a tomar la sopa Y se acabó Tómate la sopa, guille ¿Qué le fue? Tómate la sopa No quiero No quiero, mami No quiero Tómate la sopita Mira, nene Como no te tomes toda la sopa Te reviento Y llamo al viejo de la bolsa No Señores ¿Qué? Uh Chicos Si el hombre de la bolsa tampoco se quiere tomar la sopa A los niños hay que decirle siempre la verdad La verdad Porque los niños, aún los más pequeñitos Entienden Déjenme decir Aún los más pequeñitos Son seres pensantes Claro Casi podríamos decir que son seres humanos No, bueno Lo son Sí Sí Pero además la crianza respetuosa Que siempre proponemos desde acá Con amor Con amor Siempre con amor Típico caso Los niños que no se quieren ir a dormir a la noche Mirá la propuesta que hemos escrito con la gente Guille, mi amor ¡Estamos en la tele! ¡No, sí! ¡Estamos en la tele! ¡Hola! ¡Decíles chau! ¡Hola Guille! ¡Hola! ¡Chau! ¡Ya te quedas de amor! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola Guille! ¡Ay, chicos! ¡Esto es lo que se ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Decile chau! ¡Chau! ¡Hay que ir a dormir! ¡Sacaron la foto! ¡No, no! ¡Hay que ir a dormir! ¡Se mañana hay que ir a la escuela! ¡No, padre! Guille, sí Mañana la mami y el padre ¡No, para ir a trabajar! ¡Mi amor! ¡Escuchá a la mamá! ¡Mi vida! ¡No tienes que ir a dormir! ¡La mamá se levanta temprano! ¡El papá también! ¡La mamá tiene que... ¡No, mi amor! ¡Va! ¡Guille, hace frío! ¡Está de noche, mi amor! ¡Vamos! ¡Quiero tarde! ¡Vamos! ¡Guille! ¡Miradme a la mamá! ¡El Mise! ¡El Mise! ¡Mi amor! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste con el gatito? ¡La gatapulta, papi! ¡No! ¡No! ¡Ya se va! ¡Mi vida, gatito! ¡No se... ¡Mi amor! ¡Escuchá a los animales! ¡Venga a los camarones, papi! ¡Vento! ¡Llegando a tu hijo! ¡Guille! ¿Qué? ¡Déjame que te explique una cosita! ¡La mamá se levanta temprano y el papá también! ¡Sí! ¡Si vos no te vas a dormir, yo te reviento! ¡Ay, Dios! Esos son los consejos que tenemos preparados para esta tarde y tenemos muchos más. No, está bien, dejémoslo ahí. Me parece un poco fuerte igual. ¿Te parece, Ornena? Sí, me parece que... Mirá que lo hemos presentado con Lali en diversos congresos mundiales con muchísimos ex. Ah, mirá, ¿qué dicen los psicólogos de todo esto? Es que está fantástico, que es puro amor, una expresión de amor. ¡Qué raro! Con razón el niño tan alteradito, ¿no? Tan arriba, ¿no? Sí, sí. Tan alteradito. Prueben con abrazarlo y besarlo, chicos. Hacerle noñitos, mimitos en la cabeza para que se duerman. Sí. Ya, y funciona mejor. Claro, pero no funciona. La familia García es un éxito. No, bueno, habría que hacer una reversión. ¡Con esta nene! ¡Con esta nene! Siempre con amor. Gracias a la familia García, ¿eh? Muchas gracias, Maris. ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer, chicos! Nosotros damos un abrazo. Tenió un poco de miedo, un poco de miedo.